bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hacer la piñata de chimuelo vamos a necesitar dibujar en una caja de cartón la cara principal y luego sacaremos una copia de ella vamos a necesitar una tira de aproximadamente 10 centímetros y le iremos pegando en una de las caras por todo alrededor recuerden que a uno de los lados hay que dejar el hoyo para los dulces en donde va la tira para que no interrumpa la decoración en cualquier otra parte de la piñata de ese modo queda el hoyo para los dulces en un lugar poco visible y no le quita estética a la piñata así es como nos queda cuando terminamos de poner la tira en una de las caras en esta ocasión la piñata que estamos haciendo es más ancha de las que normalmente manejo entonces haremos dos hoyos en la parte de arriba para poner la rafia y en la parte de abajo haremos seis hoyos serán dos en una patita dos en medio de la piñata y dos en la otra patita y pasaremos la rafia a través de todos esos orificios después anudaremos por la parte de adentro de la piñata y dejaremos un pedazo en la parte de arriba que será donde colgarán la piñata ahí haremos otro nudo para que no se meta la rafia en esta ocasión la decoración será en su mayoría color negro en la parte de adelante vamos a decorar con tiras de crepe en forma de ondas la piñata mide aproximadamente 95 centímetros de alto por lo cual yo necesite dos pliegos de crepe en la parte de adelante una vez que ya tengamos todas las tiras hechas solamente será cuestión de poner el silicón e ir pegando una a una lo más pegado posible para que no se vea el cartón de la pared en la parte de abajo y así es como nos queda de la parte de adelante para la parte de atrás será decoración en liso también para la parte de los lados así que solamente tomaremos crepe e iremos pegando cuando ya tengamos la piñata lista ya solamente pondremos la decoración con hojas de papel vamos a tomar una tira de crepe color negro de aproximadamente tres centímetros de ancho por el largo de todo el crepe y vamos a ir haciéndola churrito para que de esa forma nos quede como un hilito que es con el que vamos a delinear la piñata la cola la vamos a realizar tomando un cuarto de hoja en color negro y un cuarto de hoja en color rojo y le daremos la forma con el hilito de crepe que hicimos vamos a delinear lo que son las piernas y los brazos de este personaje solamente pondremos el silicón en la parte que iremos pegando el hilito también haremos unos triangulitos de foamy diamantado color plata que serán las garras de nuestro personaje por último tomaremos dos cuartos de hoja blanca en ellos vamos a recortar los ojos como en forma de gota de agua después recortaremos la parte de adentro para simular los ojos y por último pondremos dos bolitas blancas para hacer el brillo de los ojos y así es como nos queda nuestra piñata espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando lleguen nuestros nuevos vídeos bye